A ver, creo que competimos como nos gusta competir, que creamos muchas situaciones de gol en el primer tiempo, que pudimos haber abierto el marcador y tener la ventaja de manejar el partido. De todos modos siento que lo hemos controlado el partido, quizás alguna transición sobre el final en la que nosotros nos exponemos a quedar mano a mano porque queríamos ir en búsqueda de los tres puntos. Y creo que se adaptaron bien al campo de juego, solo quizás en algunos desplazamientos, cuando queríamos jugar la bola larga, la bola al espacio, quedaban algunas cortas porque obviamente no están acostumbrados a meter el pie abajo de la bola como en una cancha de pasto natural. Pero bueno, en líneas generales creo que nos vamos con el arco en cero, hemos generado situaciones de gol, y bueno, después está el sistema de competición que te lleva una tanda de penales y bueno, es una suerte verdad y no se nos pudo dar. Bueno, nosotros venimos con la intención de ganar ambos partidos, entonces creo que eso no nos modifica nuestra forma de afrontar el siguiente partido. Sabemos que tenemos que ganar y vamos a ir en búsqueda de eso, porque creo que cada partido es distinto. Obviamente estamos jugando de visitantes en la cancha del rival, en el estadio del rival. Y bueno, no sé si ahí se encuentra una explicación. Yo creo que en este caso, en este partido, más allá de alguna jugada puntual que decía en la pregunta anterior con relación a la plataforma del Cepel Sintético, creo que hemos controlado el partido y hemos sido nosotros. Si hubiésemos abierto el marcador más rápido, si hubiese dado otro partido, porque yo tenía la necesidad de empatar. Pero no nos modifica con relación al siguiente encuentro, porque al final ganando el partido, ganaríamos el grupo. Entonces, esa es nuestra mentalidad. No, a partir de ya, hoy mismo nos vamos a poner a repasar todas las acciones que ya tenemos del próximo rival. También poder revisar nuestro partido para ver qué cosas nos pueden llegar a servir para el domingo. Y bueno, mañana tratar de recuperar bien y pasar a preparar en el único día que nos queda fuerte para preparar el partido. Después, creo que es un equipo que tocó a corto, no sé de espacios. Lo sabíamos, buscamos, por eso en esa amplitud, buscar los cambios de dirección para poder llegar con ventaja por las bandas. Lo hemos conseguido en el primer tiempo, sabíamos que protegían Mineralia, que tienen gente de altura. Entonces, tratábamos de buscar el centro atrás para poder ganar ese espacio. Lo hemos ganado ahí, creo que hay una situación que recuerda y clara con Nacho Olivero. Y después, bueno, en esa finura tienes que concretar, porque si no es un equipo que se defiende bien. Y que apuesta a la transición en el primer tiempo con un solo delantero, ya en el segundo tiempo con dos puntas. Tratando de salir del partido con las bandas. Pero creo que estuvimos agresivos, que la recuperación tras pérdida fue buena, que la circulación de balón fue buena, que hemos tenido amplitud, hemos tenido profundidad, hemos llegado con gente al área, con menos gente al área, para ver si podíamos conectar algún centro atrás. Y bueno, cuando no concretás, al final se hace cuesta arriba el partido y terminás disputando los penales. Sí. Gracias. Gracias.